Vamos metiendo todo, también la curación, metemos la Q Y vamos a tirar un poco para arriba, ¿no? Es que lo bueno que tiene la cuesta, tío, es que, mira, golpea, inflía 87 daño mágico La cantidad aumenta hasta 122 si lo golpea a un solo enemigo Mira, es que mira Habéis visto la hostia que pega, ¿no? Luego, el tema del W La pasiva, Mordekaiser, acumula un 45% de daño que influye un 15% de daño que recibe Mordekaiser tiene el daño acumulado como escudo Y puede volver a lanzar estabilidad para restaurar un 40% del escudo restante como vida Escudo mínimo de 34, escudo máximo de 101 Interesante La E, pasiva, da un 5% de penetración mágica Y luego activa, a través de una enemigo acida, influye 87 daño mágico Y luego la R, la hostia, porque es la definitiva Confía un campeón en el Reino de la Muerte con él durante 7 segundos Y le rebota un 10% de su estadística básica durante la duración de él A veces no pasaba Si Mordekaiser asesina al enemigo en el Reino de la Muerte, consume su alma y conserva la estadística robada Hasta que el objetivo vuelva a aparecer en la fuente Imagínate, y luego la pasiva Los ataques Mordekaiser, influye 5% Bueno, 5 daño mágico adicional Mordekaiser vuelve energía negativa Trae golpear contra habilidades básicas o ataque Influye un 9% de daño mágico Y la ha liado La ha liado La ha liado, la ha liado La ha liado, he fallado la Q La verdad que ha venido un poco agresivo ¿No entiendes? Se creería que estaría afectada seguramente Y yo que la Q la ha fallado Nah, te lo has comido, tío Qué buena Q Vale, hemos esperado de poco a poco Vamos a jugar a la defensiva, diría yo ¿No me ha saludado? Esta partida está interesante Ahora sí, tío Esta te la comes, campeón Por no saludar cuando debes saludar Un jugador, tío Vamos a traerlo El tirón Uy Porque tenía esa Si no lo matamos Te lo digo Uf, se la comió Ay, qué coraje, tío Eh Te lo he dicho, tío Corre Te lo he dicho, tío Si es que no me haces caso Mira que se lo he pinqueado, eh Que el Tindamere sabe que Me tiene que sacar ventaja Ojalá, ojalá le salga mal Esto, tío Ojalá le salga mal Bueno, por lo menos No lo ha matado No lo ha matado El El Tindamere Me hubiese dado muchísimo Dura la cabeza, tío Vamos a intentar puchar esto, ¿no? El Chaco está por ahí Eso me viene bien, la verdad Cuidado No me atrevo, tío Aquí hay alguien No me atrevo, tío Es que tiene que estar aquí, tío Cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, me lo pueden hacer, eh Buena Perfecto Qué buena Buenísima Qué buena, tío Qué buena, eh Ha sido muy buena, tío Se la ha llevado de sombrero, tío Vamos a hacer una cosa Vamos a mejorar el W Vamos a atacar aquí Tenemos esto Una buena Q aquí Perfecto, tío Vale, perfecto Eh, cuidado 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 Cuidado, vamos a hacer una cosa Metemos esto Nos vamos a ir a base Vamos a meter el Kera Grieta Creo yo que el Kera Grieta El que mejor nos va a venir ahora Vamos a meter este de aquí 20% de la habilidad 250 de vida Eh, ya con este va bien, tío Kera Grieta Va bastante bien, eh Por el tema de 800 de habilidad 300 de vida 15 de velocidad de habilidad 8 de disminución Y corrupción del vacío Enfría un 3% de daño Adicional hasta un 9 máximo, tío Eso es muchísimo, eh Muchísimo, muchísimo Tema de farmeo Vamos Bastante Algo mejor que él, la verdad Y mira que él tenía muchísimo más Más maestría que nosotros Era nivel 7 No era nivel 6 Y bueno, bueno Ahí está la cosa Vamos, vamos a ver Ahora Vaya amigo, lo ha liado, tío Dios, vaya hostia Te acabo de meter Me encanta también El morder este Este es buenísimo, tío No me gustaría tanquear el daño Perfecto Me puedo tirar la R Pero no se había tirado La verdad Uy Qué justo Qué justo Está muerta Vamos Si no quiere el flam Muere Vamos Uy Cuidado Cuidado Uy Uy Vaya hostia El entorno Este muerto Tiene flash seguro Uy Vale, vale, vale Está bien, está bien Está rica Está rica la partida Vamos a base Vamos a base, ¿no? Vamos a base Nos quitamos un poquito En el medio, tío Estamos jugando Estamos jugando bien la partida Estamos jugando Muy bien, tío No tengo nada de movilidad Me gustaría meterme una botita Cuanto antes mejor, tío Porque es que no tengo nada Nada de movilidad Pero nada, nada, tío A ver por aquí Cómo, cómo está la cosa Está bien Y aquí abajo Bueno, bueno Me gusta, me gusta Va bien, va bien, tío Va bastante bien la cosa Uy, amigo Este tiene que estar Ahora mismo Muy jodido, eh Vale Eh, vamos a ir a cabeza No tengo la R Pero bueno Aún así Yo creo que le podemos De todos modos Vamos a intentar Farmer a todo Todo lo mejor posible, tío That's Dicho Lleamos Cuidado Vamos a seguir farmeando Perfecto Nivel 5, tío Este coño Se va a morir, tío ¿Qué haces? Mi pana Este tío no sabe Este tío no sabe ¿Dónde se ha metido? No creo yo, verdad ¿Estás seguro? Muerto Es que Es que Es que no sé Qué es lo que Quería hacer, la verdad Voy a caer a la torre, tío Eh Se acerca, le meto Es más Me atrevié a decir Que le ganamos, eh Sí, sí le ganamos, tío Perfecto Uff Tío, vaya Tío Dios Vaya La que se acaba de llevar Dios La que se acaba de llevar, tío Vamos Es más Puedo matarlo Si yo quiero Verá Podré matarlo Cuidado Cuidado Perfecto Ocha, qué buena, tío Eso, hermano Eso no me operaba Eso ha sido malo, eh De todo modo Me quedo No debería de poner matarlo Creo Es más Tengo la R, tío Si es que tampoco Un poco de ayuda Esa torre va a caer Uff Uff Le estoy dando Que yo no vea La que se está llevando, tío Te lo juro Se está llevando Una Vamos Me la estoy jugando Me tendría que ir Pero es que Quiero tirar la torre Me la estoy jugando Demasiado, tío No tendría que estar jugando Tan agresivo Estoy jugando Demasiado agresivo, tío Y el Tindame Yo creo que Que se le ha ido Un poquito la cabeza Esta torre va a caer Bueno, nos vamos Nos vamos ya Vamos a meter No Vamos a meter Claro de grieta Vamos a meter Un poquito de armadura Vamos a meter Esto Después Vamos a meterle Un poquito De penetración mágica Y después De penetración mágica Vamos a meterle Un rabadón, tío Vamos a meterle Una poción Y vamos rotando, ¿no? Vamos a seguir Vamos a seguir presionando, tío En la parte de arriba Que coraje, tío Sacaba un toque Un toque A un toque Me da un coraje, tío No, hace una cosa De todos modos Vamos a intentar cogerlo, ¿vale? Que no creo No creo que lo cojan Yo creo que no No, este no está aquí Bueno, de igual De todos modos Vamos a tirar la torre y fuera Vale, perfecto Ya quitamos 500 daños, tío Con una Q Es mucho, tío Es que ya Ya quitamos daño Perfecto El rabadón Es lo siguiente Que vamos a meter Nosotros Bueno, yo creo que Ahora mismo Podemos ser Vamos, no sé Cómo estarán los demás, ¿no? Pero vamos Uno de los más Chetados De la partida Diría yo La has liado Ojalá que se tire La liaste, tío La liaste Lo siento Pero la has liado La liaste, tío Dios, tío La que se está llevando Mi pana, tío 500 de daño Con una Q, tío O sea, es que ya Ya es que estamos tirando Bastante daño La he liado Uy, cuidado Tampoco me puedo confiar, ¿eh? Vamos bastante bien Y tengo la curación Las pociones Y no me había dado cuenta Hasta ahora, tío Tengo hasta el tema De la cura A ver si viene, tío No va a venir No, que va Sí, se la ha comido Va a morir Está muerto Este está muerto Voy a tirar la torre Sí, sí Voy a tirar la torre En un momento Licho Eh... Voy a un poquito de ayuda Tengo un flash, ¿eh? Cuidado Cuidado Voy, voy, voy 200 A ver si puedo llegar A 2350, tío Yo creo que sí, ¿no? Llegamos en un momento, ¿no? Vamos a hacer una cosa Voy a intentar hacerme Bueno, mira Vamos directamente a atacar ya, ¿no? Y luego metemos rabadón, tío Es que con el rabadón Ya quita muchísimo más daño, tío Habéis visto, ¿no? 120 Me aumenta tu poder Volvido a un 35 Es muchísimo Me gustaría quedármelo ahorita Uh, qué rico oro ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me va Ahí sí Lo puedo Toma Cuidado Cuidado Perfecto Ha salido bien Ha salido bien Pero vamos Nos podéis matar En cualquier momento Oh, no Espérate, espérate, espérate Vamos, tío Vamos Esto me la estoy jugando, ¿no? Creo yo Me la estoy jugando Esto no debería hacerlo Pero bueno, venga Vamos a ver que sale Uy Oh, sí Buena, tío Muy poca vida Vámonos, vámonos, vámonos corriendo, tío Vámonos Ahora vamos a meter el tirón El rabadón Después del rabadón Yo cuido cuidado Cuidado que te voy a matar, ¿eh? Vamos a meter el rabadón Después del rabadón Vamos a meter el diente de Nagos Que esto va súper bien Esto pega aquí, flipas Vamos a meter el diente de Nagos Y vamos corriendo, tío Vamos 7-0-4, ¿eh? Estamos haciendo una build Full AP, tío Full daño mágico, tío Voy para allá Tened cuidado Vamos reunirnos aquí en medio Con los panas Que va a ser lo más Lo más listo, la verdad Tened cuidado, tío Uy, me gustaría cogerlo Me gustaría llevarme Esto, perfecto Yo creo que se escapa, ¿no? Bueno Aún te he hecho una mano Tío, qué bestia Qué bestia la que le acabo de dar, tío Vamos a intentar presionar aquí la torre, tío Yo creo que va a ser lo mejor, tío Presionamos la torre La quitamos de encima Vamos a tirar también el inhibidor Que es este Como pega el morder, tío Es muy asqueroso, pero Este personaje Voy a intentar llevármelo Perfecto Buena Cuidado Toma La cara Tío, qué bestia, tío La que se acaban de llevar, tío Que yo la que se acaban de llevar Hostia, tío, qué bueno Vamos Hace un puntazo La que se acaban de llevar Escúchame, es que vamos fedeados de cojones A ver No, no llego, tío Bueno, vámonos ¿O no? Espérate No, sí, vámonos, tío Vámonos corriendo de aquí Vámonos corriendo Mira Yo creo que lo mejor A ver Si podemos hacernos Los bichitos exos Ok Nos hacemos un momento Perfecto Vámonos corriendo Porque es que el caín ese Pega que no veas Cuidado, cuidado ¿Estás seguro? De lo que estoy haciendo Cuidado, cuidado, cuidado No tengo flash ni nada Como me coja Me hace un bucaque Qué buena, tío Es que he dado 700 de oro Como recompensa 700 de oro, tío Cuidado Doble Buena Buenísima, tío Lo han hecho bien Lo han hecho bien Eh, lo han hecho, lo han hecho Lo han hecho mal Aids Buah, qué mal, tío Lo han hecho mal, lo han hecho mal Lo han hecho mal, lo han hecho mal, tío Bueno Ha estado muy justa Ha estado justísima la partida, la verdad Eh, vamos a hacer una cosita Vamos a colocar esto 9-1-7, tío Vamos bastante bien, eh La verdad que vamos muy Vamos fedaísimos, tío Mmm No me gustaría hacerme aquí el tema de los golems A ver cuánto le pecamos a los golems ya, tío Eh Aquí hay uno Vamos a ir a por ella Vamos Que no va a estar aquí Pero vamos Está ahí No Ni de coña No llego Pues vamos a puchar medio, ¿no? Vamos a puchar medio Yo creo que va a ser lo más interesante, tío Puchamos medio Y no tengo lo que quita ya, tío Estaba deseando que vinieras para acá Está saliendo, ha salido bastante bien, tío Eh, vamos a meter el linter a ghost ya del tirón Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Eh Vale Bueno, han hecho bien Perfecto Ah, guay, guay Vamos a dejarlo perfecto Que se sigan matando Nosotros Nos vamos a meter esto Y lo siguiente va a ser esto, tío Perfecto Se ha salido la partida muy bien, tío Uy Uy Uy, qué buena que la ha hecho, ¿no? Esta torre va a caer Esta torre va a ser historia Y ha probado prontísimo Uy, qué buena, qué buena La que se ha llevado, ¿no? La diana esta es un personaje que me gusta, la verdad Voy poco a poco a aprender a usarlo Porque la verdad es que es un personaje bastante, bastante bueno Y tiene unas habilidades bastante curiosas, tío Y eso mola, mola bastante Después nos vamos a meter un bastante vacío Eh Vamos a terminar la partida, ¿no? Con un 10-1-7 Uf Cuidado Eh Hay que tener cuidado, tío Está muerto Perfecto Este también muerto Perfecto Este está muerto Dios, fataliza, tío Este está muerto Perfecto Esta partida ya Buah Qué buena, tío Esta build de mod de Kai'Sai brutal Digo, full AP Es brutal, tío Después de esto Meteríamos lo que es el El bastón del vacío Y después del bastón del vacío Meteríamos seguramente esta Precisión infalible Y ya con eso tenemos la build perfecta Muy buena, tío Muy buena partida, tío Buenísima partida verb El abrigo El abrigo ゴ 140 El abrigo Un abrigo Me El abrigo Perdón